Y en el capítulo de hoy ¿Quién te cree que es ese tipo? Dice que eso es él creando una... No, no, señores, no Odio cuando la gente dice que Senteco Matías se retiró por controversia, por marketing Que es una mentira, que es por sonido Odio completamente eso porque no es la realidad Ayer publiqué esto Senteco Matías se retiró por la presión Nadie me lo dijo, no conozco a ninguna persona que haya comentado esto Simplemente lo deduje porque soy una persona muy fan de lo Fockel Veo los programas todos los días y me lo vi venir Hace unos días, él mencionó ser el hombre que recibe más fundarse en República Dominicana Dijo aquí, todos están en contra de él, dije yo Todos dicen que él es el responsable de dañar toda una generación Luis Michael Pran, Jessica Pereira y Capricornio, todos están en su contra La comisión de espectáculo público está en su contra Nadie le tira piedra al árbol sin fruto Eso fue lo que yo dije de Senteco Matías Una bonita reflexión que es en realidad, ¿cierto? Y resulta que hoy el doctor Nathra publicó un podcast que confirma lo que dije Chequerao, vamos a verlo Te lo digo, de verdad, yo me desconecté de Instagram y borré mi Instagram Y me quité Porque hay una presión, loco Que no es social, es personal Eres tú que te deja controlar Y la turbulencia es muy grande Llega un momento que tú dices Coño, ni siquiera vale la pena, está aquí A veces, tú crees eso Pero cuando tú entras con... Que es ese tipo Dice que eso es él creando una... No, no, señores, no Mira, ey Es que por más que uno se lo explique a la gente Pero tú te acuerdas que él entró al grupo y dijo Señor, ustedes pueden seguir sin mí ¿Te acuerdas? Ok, básicamente lo que está diciendo él Es que la presión es muy fuerte La presión es muy, 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 muy fuerte Una persona no famosa se molesta cuando su vecino Un familiar o un amigo o una novia o una ex Habla mal de ellos Se molesta, ¿verdad? Imagina que todo un país hable mal de ti Un país te dé cuerda Senteco Matías es un ser humano Literalmente Senteco Matías es un ser humano Y con todo esto que se le vino encima Necesita, necesitaba liberar esa presión Para que te ahorres los 28 minutos del podcast Básicamente lo que dijeron ellos fue Primero Doctor Natra ni siquiera se ha comunicado con Senteco Matías Porque ni siquiera le coge la llamada Senteco Matías no está cogiendo la llamada Nabil Ni siquiera le tiró a Senteco Matías ¿Por qué no le tiró a Senteco Matías? Porque Nabil lo conoce Simplemente ovió un mensaje en el grupo Y ni siquiera le tiró a Senteco Matías Porque Senteco Matías le hubiera dicho 3 o 4 vayas, Nabil Bien, aquí vemos que Senteco Matías publicó algo de un señor Ahora últimamente Senteco Matías no está dejando que nadie comente Y este señor se expresó en Senteco Matías de esta manera A propósito Señores, Santiago Matías no tiene que retirarse ¿Y por qué? Si tiene la plataforma más influyente, impactante del país Yo me pregunté ¿Quién es este señor? Yo ni siquiera lo conozco Lo googleé y es Ricardo Nieves Que es un periodista Doctor en Medicina Doctor en Derecho Con doctorado en Sociedad Democrática Y Estado de Derecho Y Maestría en Investigación Y en Defensa y Seguridad Nacional Wow, que buen currículo tiene este tigre Es profesor universitario Reconocido y respetado como comunicador Y analista político-social en la República Dominicana Es, en resumo, es un puto genio ¿Bien? Es un puto genio Así como ustedes lo ven Es un genio Que desplazó a todo el mundo A todo el mundo lo desplazó A toda la tradición se la llevó ¿Estoy de acuerdo? No tiene que retirarse para ninguna parte Al contrario Un tipo tan joven como él Y con tanto bombillo en esa neurona Porque lo tiene Ok, ok Él básicamente está diciendo Que no debió de retirarse Y se está pegando de la hora Básicamente Pero es un genio Es un hombre ejemplar Un hombre con muchísimo título Y Santiago Matías lo publicó aquí Ahora La pregunta es que sigue ¿Cuándo Santiago Matías va a volver a los focales? Santiago Matías va a volver a los focales Cuando venga de Madrid ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué realmente pienso esto con total seguridad? Los pájaros vuelan Los boxeadores pelean en el ring Los peces nadan Y Santiago Matías hace video Eso es Esa es su naturaleza Hacer video Santiago Matías no puede dejar de hacer video ¿Por qué no puede dejar de hacer video? Porque Santiago Matías viene haciendo videos Desde hace mucho tiempo A los focales Es Santiago Matías Y Santiago Matías es a los focales No puede dejar No puede retirarse Checarado Nos vemos en el siguiente video Dale like Suscríbete al canal Porque voy a seguir subiendo más videos como estos ¿Qué es lo que no puede dejar de hacer video? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!